Hola y bienvenidos. Esta sería la continuación de la clase 13 de la sesión 13, estructuras de control en UVA. Vamos a seguir trabajando ahora con lo que es la estructura for. Vamos a ver acá. En Excel. Vamos a crear un método. O procedimiento en donde vamos a hacer uso de lo que es el for. Vamos a colocar un su y le vamos a llamar tabla. Ok. Y vamos a iniciar con ella. Vamos a declarar una variable. Bueno, realmente lo bonito de for es que no necesitamos de crear una variable ya que la podemos crear dentro de ella misma. Por ejemplo, vamos a crear acá un for y le vamos a decir y igual 1 hasta 10. Sí. Y le vamos a poner el next para que no nos vayamos a confundir. Ok. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Le vamos a pedir que nos muestre la tabla, una tabla, pero la tabla de qué? Bueno, entonces necesitamos aquí. Eso sí lo vamos a hacer, declarar una variable para obtener la tabla de multiplicar que queremos mostrar. Entonces vamos a decir deal. Le vamos a decir a as integer. Ok. Entonces ahora le vamos a decir a igual ball input box. ¿Qué tabla de multiplicar? ¿Qué tabla de multiplicar? ¿Qué tabla de multiplicar desea? Digite el número. Entonces vamos a declarar. ¿Qué tabla de multiplicar? Y vamos a obtener ese valor. Ah, perdón. No era aquí. Vamos a corregir algunos errores que tenemos por acá. Ah, muy bien. Muy bien. Ahora ya que tenemos el valor de A y que ya le preguntamos al usuario, entonces nos vamos a venir acá y vamos a darle MSG box. Sí, sí. Y vamos a imprimir lo siguiente, miren. Vamos a multiplicar. Vamos a mostrar. Ahora, el número que hemos introducido, que sería A. Vamos a ver. Vamos a ver si lo pueden hacer A. Ampersone. Vamos a abrir comillas. Le vamos a poner la X para simular el signo de multiplicación. Ampersone. Luego Ampersone. Y le vamos a poner la Y, que van a ver por qué. Luego volvemos a darle a Ampersone, espacio, el signo igual. Y luego Ampersone. Y le ponemos el, la operación que en este caso sería A por Y. En este caso le vamos a poner entre paréntesis A por Y. Sí. Y cerramos este mensaje. Ok. Entonces, lo que vamos a ver acá nosotros es lo siguiente. Fíjense bien. Lo que vamos a ver acá es que este mensaje se va a repetir 10 veces. Porque ahorita Y vale 1. Y tiene que llegar hasta 10. Entonces, va a iterar 10 veces. Vamos a ver lo que nos dará como resultado. ¿Qué tal la multiplicar desea? Vamos a ver la del 5. Ahora le vamos a dar Aceptar. 5 por 1, 5. Por 2, nos vuelve a dar 5. ¿Ve? Vamos a ver qué fue lo que nos pasó por acá. Veamos. Sí nos funcionó esto. Pero que era por Y. Yo le puse 1 ahí. Disculpen. Volvemos. La del 5. 5 por 1, 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ustedes se saben el resto. Hasta 50. Cuando llegas a esta, el Y es este 10. Cuando Y intenta regresar nuevamente, ya no puede porque ya no vale 10. Ya llegó hasta 10. Entonces se sale. ¿Ve? Y automáticamente hemos terminado lo que sería el bucle para lo que es el for. ¿Ok? Veamos otro. Vamos a crear otro que se llama prueba del do. Prueba do. ¿Sí? Y vamos a decir que se sume. Vamos a declarar una variable as íntegra. ¿Verdad? Que lo que va a hacer es que mientras la suma sea menor. Fíjense bien. Menor a 50. Se va a estar realizando suma de la misma suma más 25. ¿Sí? ¿Ok? Aquí le vamos a poner un loop. Porque tenemos que darle un loop. ¿Sí? Y al final vamos a ver cuánto MSG Fox. Cuánto da de resultado MSG. Y cuánto alcanzó el resultado final S. Y vamos a colocar acá sum. A ver cuánto nos. Cuánto llega a dar como respuesta. Entonces vamos a ir sumando. ¿Verdad? Sum al inicio. Le vamos a dar un valor. Sum igual a cero. ¿Verdad? Entonces cuando ingrese acá sum vale cero. Entonces sigue. Si es menor a 50. Esta es la condición. Entonces cero más. Va a ser igual a cero más 25. 25. Entonces 25 se van a almacenar acá. Y va a volver. Es 25 menor a 50. Y así. Ah. Le vamos a poner quizás unos 500. Para ver cuánto nos da de resultado. Vamos a darle ahora acá a este valor. Y dice que nos dio. El resultado final nos dio 500. ¿Sí? ¿Ok? Cuando ya llegó. Vamos a ver si probamos con 50. Y le vamos a cambiar el valor a 1000. A ver cuánto nos da de resultado. Nos da 1000. ¿Vean? Como le hemos dicho que vale cero. ¿Verdad? Y si le ponemos ya un valor inicial. Como por ejemplo 75. Veamos. Nos da 1025. ¿Vean? ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero va a ser esto. ¿Sí? Entonces tiene que pasar. En ese momento. Por la condición. Este ejemplo lo pueden encontrar. En el manual también. ¿Sí? Así que los invito. A que lo puedan desarrollar. ¿Sí? Eso sería todo. Por la parte 2. Así que nos veremos. En la siguiente entrega.